Sí condiciona la forma en la que te ve el resto del país, como te ve las personas del centro, sobre todo, por supuesto, que es donde están las escuelas de cine, que es donde todo el mundo, o sea, hay mucha gente haciendo películas o haciendo cortos y dando talleres y eso, pero aquí no. O sea, las referencias que hay en Venezuela de cine hecho en el Táchira, que también lo agradezco mucho, porque igual lo agradezco y lo valoro porque es mucho trabajo que hemos venido haciendo, pero es nuestra. O sea, digamos que nosotros somos la referencia del cine en el Táchira en este momento y pues eso, por supuesto, es resultado de todo el trabajo hecho con mucho cariño, mucha pasión, con apoyo de artistas, amigos, aliados, periodistas, empresa privada también, que creen también en este proyecto y lo ven como una gran posibilidad de narrar como nuestra identidad. Chéverísimo. Adler, tú como productor, ¿cuándo naces? Mira, yo inicié como en el mundo del arte desde la Fundación Bordes, digamos que esa fue como mi escuela inicial, yo ahí entré cuando tenía como 17 años y ahí me dieron como una libertad creativa y de producción de hacer lo que yo quisiera. O sea, yo me metí un poco en todo desde la producción de eventos, producción de cortos, página web, fotografía, ¿no? Pude experimentar, me dieron como esa libertad creativa y eso es lo que yo valoro. Porque yo creo que si tú no has, si tú no, hasta que tú no conozcas algo, no vas a saber si te ha gustado o no, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando inicié en Bordes, a mí me encanta el cine. Yo toda la vida he sido súper fan, súper cinéfilo, veo muchas películas del cine venezolano, me encanta. Y lo, digamos que lo difundo mucho, pero digamos que no tenía una noción clara de cómo era hacer películas, ¿no? Sobre todo aquí. Hasta que desde en Bordes pude descubrir a los que ahorita son mis amigos y también mis compañeros de trabajo y de vida, como ellos, desde con sus equipos mínimos, con, no sé, con muchas ganas, con apoyo de amigos, ¿no? Así es posible estas historias. Entonces yo dije, no, definitivamente sí es posible. Y, o sea, simplemente hay que formarse, por supuesto. Aquí la base está en la formación. No solamente académicamente, sino hay que ver mucho cine. Así como el pintor tiene que ver muchas obras, así como el escritor tiene que leer mucho para poder tener una noción de ese arte, el cineasta también, el productor de cine, ¿no? Porque no puedo pretender hacer una película sin ver antes. Sobre todo cine hecho en Venezuela, que es lo que yo siempre recomiendo. Sobre todo cine venezolano o latinoamericano, que lamentablemente no llega a las salas de cine. Acá, ¿no? No sé, ver una película de Brasil en el cine o una película de Paraguay, por ejemplo, que son tan increíbles, que tienen una industria tan potente, no tenemos acceso a ellas, ¿no? Entonces siempre mi invitación es eso, a ver cine hecho en esta región del mundo. Bueno. Buenísimo. Bueno, Olivia, ¿a ti te gusta el cine? ¿Verlo o producirlo? Las dos. El experto es nuestro amigo. De verdad que el cine venezolano no solamente nos distrae, no solamente nos gusta, nos cuenta una historia, sino que nos deja siempre una pequeña enseñanza, un aprendizaje, una reflexión. Y yo creo que eso es algo que hay que resaltarlo y pues sería magnífico, excelente y maravilloso que todos pudiéramos disfrutar de eso. Bueno, en este momento que estás aquí, nosotros queremos que nos hables un poco de todo este trabajo que vienes haciendo con El Grito como Casa Audiovisual. Bueno, El Grito Casa Audiovisual formalmente nace en el año 2018, perdón, en el año 2019, de la mano de un festival de cine que también organizamos acá, que se llama El Grito, que es un festival internacional de cine fantástico, porque, bueno, eso es como, bueno, de ahí parte también un poco el nombre del Grito que podemos conversarle ahorita, pero nuestra línea de investigación es el cine fantástico. El cine fantástico abarca cine de terror, cine de horror, cine de ciencia ficción y cine de fantasía, ¿sí? Como, por ejemplo, este microdoc que tiene una temática un poco oscura, ¿no? O al menos un tema social tratado desde un lenguaje como de suspenso, ¿no? Como de esos elementos narrativos que usamos en este caso. Entonces, esa es como nuestra premisa, ¿no? Sobre todo porque en Venezuela, lamentablemente, la primera película formal que se hizo de terror fue en el año 2014. O sea, eso es muy poco. O sea, tenemos una historia de cine fantástico muy joven. La película se llama La Casa del Fin de los Tiempos, me imagino que la han escuchado. Pero eso quiere decir que somos muy pollitos, por así decirlo, en esos géneros. Entonces, también nace el festival como esa plataforma para poder exhibir también cine venezolano de ciencia ficción, de terror, de fantasía, para que vieran también, conozcan todo lo que se hace en el país desde esos géneros, ¿no? Hemos tenido ya hasta este año, es la quinta edición del festival. Hemos tenido apoyos increíbles desde Cines Unidos, Cinex, la Cinemateca. Bueno, hemos tenido, o sea, digamos que hemos tenido una recepción importante porque somos el único festival de estos géneros en Venezuela. Cosa que nos identifica en cualquier lado donde vayamos. Y como les dije, de la mano nace la productora El Grito. Ya antes habíamos hecho otras cosas, más como estudiantes, más... Pero con El Grito, digamos que profesionalizamos, por así decirlo, el trabajo. Y empezamos a hacer, digamos, películas cortas, digamos, de forma más seria, ¿no? Más, eso, un poco más profesional y con más dedicación. Bueno, desde El Grito, bueno, hemos venido haciendo no solamente cortometrajes de ficción, que es donde hay actores, y que es muy diferente el rodaje de una película de ficción al documental. Hemos hecho, bueno, me encantó que Freddy también haya visto el documental de El Jarrón de Baviera, La Historia de Otilia, que es un documental que le ha ido muy, muy bien en festivales de cine también, de cine documental. Porque es una historia muy fuerte también, ¿no? Muy... y que creo que cualquiera que está en San Cristóbal ahorita se puede identificar con ella también, ¿no? La conoce. La conoce, ¿sabes? Entonces, digamos que nuestra misión también es hacer del Grito como esa ventana, por así decirlo, de... del Táchira, por así decirlo, ¿no? Como de nosotros, de lo que hacemos, lo que nos gusta, de esta frontera que es tan particular también, ¿no? Porque es muy diferente a todas las fronteras que hay en el mundo. Todas, digamos que tienen algunas similitudes, pero esta en particular tiene sus propios problemas, sus propias... en fin, todo... creo que todo varía. Entonces, eso, el Grito nace como esa plataforma para poder no solamente hacer nuestras propias producciones desde acá, sino también desde el festival poder exhibir lo que se hace no solo en Venezuela, sino en el mundo. El cine es fantástico y de terror, de ciencia ficción y de suspenso. Ya viene. Bueno, por aquí había una pregunta. Ya va, ya va, déjame que la estaba viendo. Este... dice por aquí Javier. A tú, te preguntas que si ustedes solamente producen cine de ficción. No, como dije, producimos tanto de ficción como de documental. Estos dos géneros, en realidad, la naturaleza del rodaje es súper diferente, ¿no? Una ficción es mucho más planificada porque, claro, una ficción, como les dije, requiere un equipo muy grande. No solamente de actores, sino fotógrafos, directores de área, vestuaristas, maquillaje, ¿no? Es un equipo muy grande y la logística es mucho más específica y detallada, ¿no? Generalmente nuestros rodajes duran de tres a cuatro días. Obviamente todo el día rodando desde la mañana hasta la noche. Porque son... las escenas se repiten mucho. Entonces hay que repetir tomas, hay que repetir planos, hay que ensayar muchísimo, hay que hacer pruebas de cámara, hay que no... O sea, es una logística muy, muy diferente. Y la cantidad de personas que eso incluye es muchísimo mayor. Les decía que mínimo 25, 28 personas en un rodaje. Hemos llegado a tener 30, 40 solamente en un set de rodaje. En cambio el documental, digamos que es mucho más orgánico. Es decir, bueno, es un equipo mucho más pequeño, un camarógrafo, un sonidista. Puede ser también por allí un... el director, por supuesto, y el productor. Es un equipo más reducido y es más intimista. Por ejemplo, el rodaje con Otilia. Éramos básicamente dos, tres personas los que estuvieron con ella. Imagínate que hayan 20 personas en su casa, no se va a lograr esa... Que ella pueda sentirse confiada, nos pueda contar de forma más tranquila. Dar como el documental siempre uno trata de que el entrevistado, la persona se sienta como si estuviera hablando sin cámara. ¿Sabes? Eso es muy difícil de lograrlo. Entonces, las dos formas de hacer cine, tanto documental como ficción, son muy diferentes, pero son muy poderosas ambas, ¿no? O sea, desde las dos se pueden, como tú dices, hacer reflexionar a las personas. Yo creo que lo más importante del cine y del arte en general es que, por ejemplo, tú no eres el mismo cuando empiezas a ver la película o cuando la terminas de ver. Algo en ti cambia. Sí. Entonces, eso me parece que es el valor más importante que tiene el cine, ¿no? Como dejarte pensando en algo. Sí, sí. Eso pasa. Es verdad. Hazle, todas las producciones las han hecho aquí en San Cristóbal. Hemos hecho aquí en Cúcuta. ¿En Cúcuta? ¿Cuál hicieron en Cúcuta? En Cúcuta tenemos dos. Una que es un documental de un músico muy famoso allá que se llama Pineda, el arte de hacer vibrar el silencio, un maestro de música. Por cierto, Amaru es la productora, también se hizo con su fundación Púrpura. Y hicimos un corto de ficción que se llama La Bienvenida. Es así lo rodamos en Cúcuta con apoyo de la empresa privada de Cúcuta también. En pandemia, porque nosotros, recuerdo que fuimos a Cúcuta a dar un taller de cine. Y como a las dos semanas nos llegó la pandemia, nos tuvimos que quedar ahí atrapados. Dije, bueno, estamos aquí, la necesidad de contar igual está. Lo que pasa es que estamos en otro lado, que igual estamos al ladito, pero pasan muchas cosas interesantes también de ese lado. Y todo lo que nosotros vivíamos, todo lo que nos parecía muy interesante a nivel audiovisual, poder narrar como esa experiencia de vivir en ese lugar. Y bueno, hicimos un corto de ficción que se llama La Bienvenida, que también ha estado rodando en festivales, sobre todo en Colombia, porque es un corto colombiano. Le ha ido muy bien también. Ese Bienvenida no lo he visto. Ay, no te me envié, es que te envié lo que hicimos aquí. Ok. Pero, ¿de qué trata ese documento? Bueno, eso es un tema que a nosotros nos pasó mucho. Nosotros tuvimos que mudarnos como cuatro veces. Entre los dos años que vivimos, tuvimos que mudarnos varias veces del lugar. Y es muy loco porque en cada lugar que llegábamos éramos como la noticia del barrio. Entonces, todo el mundo quería saber quiénes eran ellos, de dónde venían. Sabes, había como esa sensación de que estabas haciendo algo diferente. No sé, o sea, la gente lo veía. Sabes que la gente a veces le teme a lo diferente, a lo nuevo. Y entonces, sobre eso trata. Sobre llegar a un lugar nuevo. ¿Cómo te reciben? ¿Cómo te persiguen? Sobre todo, bueno, ahorita con el tema de los venezolanos también. ¿Cómo nos ven? Sí, en Cúcuta. Eso es un tema bastante amplio para desarrollar. Nosotros lo hicimos con un corto. Es muy corto, también dura como seis minutos. Pero narra la historia de una pareja que llega a vivir a un barrio de Cúcuta. Ah, interesante. Hay que verlo. Sí, se los va a pasar. Yo quisiera saber qué posibilidades hay para aquellos jóvenes o, bueno, cualquier persona que le guste el cine. ¿Cómo se puede formar aquí? ¿Dónde puede estudiar? ¿Cómo es esa preparación? ¿Qué tantas cosas tú puedes recomendarles? Bueno. Porque hay muchos jóvenes que están como tú. Sí. ¿Quieren iniciar? Bueno, siempre mi consejo cuando me preguntan siempre eso aquí. Porque yo no tuve la oportunidad de estudiar formalmente cine. En una escuela de cine y tal. Yo estudié otra cosa. Contaduría. Nada que ver. Quizás más por cumplir con mis papás y eso. Pero mi primera recomendación es no esperar a que una escuela te certifique para tú poder hacer arte. No solamente cine. Yo creo que obviamente en otras ciencias, en otros ámbitos sí se requiere, por supuesto, un nivel académico certificado. Pero en el arte en realidad funciona muy diferente. Tú te puedes formar haciendo como yo lo hice. Yo empecé con mis amigos igual, haciendo cortos, por supuesto, con nuestros equipos, experimentando. Nos quedaba mal. O sea, no tenerles miedo a dar esos pasos sin esperar a la aprobación de un profesor o algo. Eso por ese lado, por supuesto. Por otro lado, desde el grito, como lamentablemente aquí no hay escuelas de cine, no hay talleres de cine, nosotros hemos poco a poco ido incluyendo programas de formación también en la Casa Audiovisual. Y justamente en esta oportunidad, quiero comentarles que en alianza con Púrpura Fundación y la librería Púrpura de La Popita, estamos organizando un taller de guión cinematográfico. Digamos, para iniciar a saber cómo se escribe un guión para cine, que es tan específico. Un guión no es una obra literaria, es decir, un guión es el primer paso de la película. Mira, tú nunca vas a hacer un guión y se va a distribuir para que la gente... No, porque es que el guión es literalmente una guía para lo que va a pasar en la película. Entonces tú lo que haces en un guión es describir imágenes y sonidos. Que eso es básicamente el cine. Imagen y sonido. Entonces, en esta oportunidad tenemos un programa de formación bastante bueno. De parte de Daniel Peñalosa, que es el director de Jarrón de Baviera, de varios cortos de Feliz Año. No sé si lo viste también. También. Entonces, él tiene bastante experiencia, ha ganado reconocimientos importantes en Venezuela. Él sí estudió cine en Mérida, tuvo la oportunidad. Pero él también igual, antes de la universidad ya igual él hacía. Entonces no fue como que, voy a esperar a la universidad a hacer cine, sino que ya. Eso por ese lado, tenemos ese taller abierto, invitados. Empezamos la tercera semana de abril, dirigido a cualquier tipo de persona que quiera aprender a escribir un guión para cine. Y por otro lado, Amaru también nos está ofreciendo un taller muy, muy bueno sobre poesía. Y aprovecho también a comentarlo. Digamos, poesía desde lo micro, poemas chiquitos para que las personas que también les gusta la poesía y quieran atreverse a escribir, tengan como esas bases y empiecen escribiendo desde poemas pequeños para ir desarrollando un poco más su talento. Bueno, Amaru, creo que está además de decir la experiencia que ella tiene, los premios, reconocimientos. De verdad que es una de las artistas yo creo que más importantes que tenemos ahorita aquí en San Cristóbal. Y creo que hay que valorar mucho esa experiencia con ella. Y nada, invitadísimos. Nos pueden escribir a arroba púrpura fundación, arroba púrpura librería, productora el grito también, arroba el grito productora. Allí pueden recibir toda la información de esos talleres. Entonces, igualmente, también ofrecemos algunos talleres personalizados. Por ejemplo, ha llegado alguien que dice, bueno, yo quiero hacer un taller de actuación. Como que todo el mundo quiere ser actor. Freddy quiere ser actor. Eso siempre lo dicen hasta que está enfrente a una cámara. A Freddy le vieron esa habilidad. No sé, es muy común. O sea, siempre que me preguntan eso, por ejemplo, sobre los talleres, la mayoría es sobre actuación. Lo que pasa es, claro, los talleres de actuación, nosotros, bueno, nosotros, digamos que el cineasta, por ejemplo, el productor, tiene que saber de todo un poquito. Yo tengo que saber como productor, cómo funciona el director de fotografía, cómo funciona el director de arte, qué necesidades tienen ellos, cómo se maneja dentro del set, todo esto. Pero a nivel actoral, o sea, eso sí ya la verdad que es un tema bastante complejo que al menos yo, desde mi lado, no podría formar. Pero Daniel, como director de actores, él sí tiene esa experiencia, ¿no? Porque no es lo mismo actuar para cine que para teatro, por ejemplo, ¿no? El cine es mucho más intimista, el cine es mucho más, digamos, mucho más minimalista, ¿no? Porque la cámara lo ve todo, ¿no? El teatro es como llevado a otro nivel de expresividad que es necesario para llenar el espacio, para que todos me oigan hasta la última, si ya me oiga. El cine no, porque el micrófono te va a registrar hasta el mínimo, mínimo parpadeo que tú hagas. Entonces, es como que más de afuera hacia adentro, por así decirlo. Entonces, nada, invitadísimo. Claro que si hay espacios de formación, sería buenísimo conseguir otras personas en San Cristóbal que quieran dedicarse a esto. Porque igual, o sea, yo sé que si hay mucha gente que quiere, pero igual se desmotivan, dicen que no hay futuro, que no se puede vivir de eso, ¿no? No lo entiende, pero cuando uno quiere hacer algo y le apasiona, uno busca la forma, en realidad, ¿no? No busca excusas, sino los caminos. Entonces, y bueno, con respecto a lo que le quería comentar con el grito, ¿por qué ese nombre en particular? Esa era una de nuestras preguntas. Yo creo que primero vamos a publicidad. Ah, bueno. ¿Por qué si hay? Bueno, bueno. Vamos a ver. Ok, ok. Sobre el grito, ¿no? Me emocioné, perdón. Bueno, vamos con nuestros patrocinantes. Que, bueno, gracias a ellos estamos aquí llevando a cabo Sin Límites. En Sin Límites te presentamos Publicidad. Biloba Laboratorio de Salud pone a su disposición una alta gama en exámenes médicos, exámenes de rutina, marcadores tumorales, marcadores hormonales, todo lo relacionado a pruebas perfil COVID-19. Contamos con excelentes profesionales capacitados y comprometidos con su salud. Estamos ubicados en la avenida Oksental Calle 1, detrás del Círculo Militar. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Sábado de 7 a 2 de la tarde. Servicio de domicilio sin costo alguno y WhatsApp para resultados más rápidos al 0412-549-7492. Recuerde, para nosotros su salud y la de su familia es lo primero. Biloba Laboratorio de Salud. Instagram. Arroba Biloba Piso Sea. Centro Óptico Bellavista, donde te ofrecemos el servicio de examen totalmente gratis, realizado por profesionales. Excelente atención, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Los elaboramos de 8 a 1 a la tarde. En el Centro Óptico Bellavista, nuestros clientes podrán confiar en nosotros para encontrar una gran variedad de monturas. Desde las últimas tendencias, hasta los clásicos que nunca pasan de moda. Todos ellos con los más altos estándares de calidad. A precios justos, con las mejores ofertas y así poderte garantizar nuestra experiencia al momento de comprar. Ubícanos en Residencia del Parque Torre 5 Local 2 en Planta Baja. WhatsApp, 04147336462. Síguenos en Facebook e Instagram como La Óptica Bellavista. Y recuerden, Centro Óptico Bellavista, La Óptica. Doctora Mari Carmen Ruiz, médico oficiatra, especialista en medicina física y rehabilitación. Ella nos ofrece estudios de neuroconducción y electromiografía, rehabilitación física y neurológica, terapia neural para manejo del dolor, la electroacupuntura y la aplicación de la toxina botulínica. Podemos conseguirla en la Torre Médica Pirineos, piso 1, consultorio número 3. Previa cita, de 8 de la mañana a 1 de la tarde a través del 0276-355-7107 y 0414-0766428. Síguenos en Instagram como arroba Doctora Mari Carmen Ruiz Fisiatra. Centro Ítalo-Venezolano del Táchira te ofrece cómodas instalaciones con excelente clima acompañado de la única e inigualable vista panorámica. Contamos con tasca, restaurante, cafetería, piscina, parque infantil, áreas deportivas, así como también de amplios y elegantes salones de fiesta que te permiten garantizar cualquier tipo de eventos por todo lo alto para disfrutar con tu familia y amigos. Ubícanos en la carretera principal Colinas de Toituna. Más arriba de la cabala de Copa de Oro. Síguenos en Instagram como Centro Ítalo Táchira. Teléfonos 0276-353-8465 y 0424-705-3445. Recuerden, Centro Ítalo-Venezolano del Táchira, un rincón de Italia en Venezuela. La Unidad Educativa Colegio Nuestra Señora de Fátima es la institución educativa correcta para la educación de nuestros hijos, ya que les proporciona las herramientas necesarias para el buen desempeño y correcto aprendizaje para un futuro exitoso. Enseñamos con disciplina, amor y comprensión. Contamos con un equipo de docentes profesionales comprometidos con la educación de nuestros estudiantes. Estamos ubicados en la vía principal de Palo Gordo. Síguenos en Instagram como arroba usnuestraseñoradefátima. Bien amigos, continuamos. Estamos aquí entretenidísimos. Yo creo que, bueno, ya abarcamos muchísimos, muchísimos temas. Ya escribimos, hicimos cine y de todo aquí, ¿no, Freddy? De todo. Estamos aquí animadísimos con nuestro amigo de hoy. Un tremendo actor, ¿ah, Freddy? Sí. Aclara eso, Olivia. Ya te pusieron ahí el ojo. Yo creo que sí. Próxima película. Próximo casting te vamos a invitar. Ajá. Así que no se lo pierdan. Sin límites. Chéverísimo. Bueno, antes de irnos a publicidad, estábamos hablando de dónde, o esa era una de las preguntas, ¿no? De dónde salía ese nombre de El Grito. Y, pues, nos ibas a contar esa parte. Bueno, nosotros, bueno, Daniel y yo, que somos, digamos, los creadores de esta productora, Daniel Peñalosa y yo, tenemos una referencia, como les decía, pictórica, que nos movía demasiado, y es la pintura de El Grito, de famosísima pintura de El Grito, ¿no? Este, que es una referencia completamente visual. Entonces, pero sentíamos que El Grito es una palabra que abarca, por un lado, lo visual, o digamos que muchas personas le dicen El Grito y lo primero que piensan es en la pintura, o sea, es decir, una imagen completamente, y por otro lado, un sonido, ¿no? El grito. Entonces, nos parecía interesante que esa palabra mezclara la base del cine, que es el sonido más la imagen. Y aparte, también hiciera referencia a lo que nos gusta, que es el cine fantástico, de terror, de ciencia ficción. Entonces, es una palabra que va muy bien ligada a estos géneros y creo que le va muy bien a nuestra identidad, ¿no? La verdad, nos gusta el cine irreverente, bueno, lo que tú viste, nos gusta el cine que muerde, como dice un artista por ahí que admiro mucho, este... Que atrapa. Que atrapa, ¿no? Que te haga gritar también, o llorar, o, ¿sabes? Que no deje indiferente a nadie. Entonces, esa palabra es como bastante disruptiva, creo yo. Entonces, nos identificamos mucho con ella. Y, bueno, creo que sí nos parecemos a esa palabra. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, por aquí sí hay otra pregunta. ¿Dónde viene entonces, no? Por aquí sí que es interesante el tema de hoy. Saludos, amigos de Sin Límites. Saludos del señor Eugene, siempre en sintonía. Por aquí hay otra pregunta. Ese taller de poesía, ¿de qué edad en adelante es? Creo que a partir de 15 años. Ok. De 15 y 16 años, igual en arroba púrpura fundación, púrpura librería, pueden escribirnos. Allí sale toda la información del taller, todos los flyers, cualquier duda que tengan, allí pueden resolverla. Pero sí, va a estar muy, muy chévere. Ok, bueno, chéverísimo. De verdad que fascinados nosotros. Nos gustaría que nos comentáramos un poquito acerca de este festival, al que concursaron o participaron algunos estados de Venezuela. ¿Cómo fue toda esa experiencia? Bueno, el Caracas Doc es un festival de cine documental que se hace en Caracas desde hace nueve años, que es el más importante de cine documental. Yo creo que no solo es cine documental, en general es el festival con más peso de Venezuela, el cual nosotros, bueno, lo hemos seguido de toda la vida, hemos sido fanáticos. Es una referencia para nosotros también, porque uno también, o sea, yo creo que a uno, lo que a uno le gusta, lo que uno hace, también es resultado de lo que uno conoce, las referencias, ¿no? De lo que uno por allí va como agarrando. En este caso, el Caracas Doc, aunque ya lo conocíamos mucho, no había tenido la oportunidad de participar, porque es un festival muy, muy difícil de quedar. Nosotros ya, bueno, tuviste el Jarrón de Baviera, que es un muy buen documental, y le fue muy bien en todos los festivales, pero allí no, o sea, lo enviamos y allí no, que ni siquiera quedó seleccionado. Es decir, es un festival que exige demasiado, demasiado, ¿no? Por ejemplo, eso es muy bueno, exacto. Por ejemplo, la selección de cortometrajes generalmente envían 110, 120, porque es un festival venezolano, ¿ok? Solo de Venezuela. Como 120 aproximadamente, y solo seleccionan 6, por ejemplo. Entonces, tienen que ser demasiado buenos. Y sobre todo el cine documental, que es tan social, ¿no? Que es tan fuerte. El cine documental me parece que es una tesis, es muy delicado, ¿no? Es como un documento, literalmente, de la sociedad en la que tú vives. Entonces, tiene otra connotación más social, a diferencia del cine de ficción. Entonces, yo, bueno, desde esa vez que no quedamos, yo siempre estaba con la idea de que quería quedar en ese festival, porque, o sea, como ellos tratan las películas, como ellos realizan el festival de una forma tan profesional y tan auténtica, me parece que realmente, no sé, apoyan realmente la realización de estas películas, porque las promueven, ¿no? Ellos tenían una promoción gigante en Caracas, entonces, era como un sueño para nosotros desde el grito participar en ese festival, que creo que desde el Táchira todavía nadie había participado, con una película de Shaquín. Pero en esta oportunidad, ellos lanzaron un concurso nuevo que se llama Microdoc, Reloj de Arena, que es como un reto que lanzaron a los jóvenes cineastas de hacer una película de dos minutos, ¿no? Una película documental de dos minutos que tuviera abarcar una temática desde el punto de vista que tú quisieras verla, los fantasmas, ¿no? O el fantasma. En este caso, el director Paul Mendoza, también parte del grito ahora, que se, digamos, incluyó al equipo hace poco, él nos contó sobre esta historia de un primo que desde el 2016 había desaparecido, ¿no? Que no sabía nada de él y tal, y que él consideraba de que ese tema podía darles ese giro, esa vuelta de tuerca desde los fantasmas, desde el suspenso de lo que supuestamente provocó un fantasma, ¿no? Estas presencias, eso, a llevarlo a la realidad para poder contar esta historia, ¿no? Pero desde el principio, nosotros jugamos como un mes, yo creo, trabajando en este cortito de dos minutos desde la incubación de la idea, porque era, bueno, tenemos la idea, pero ¿cómo resumirla en dos minutos? Eso es muy difícil. ¿Cómo lograr que en dos minutos la gente pueda entender por lo que está pasando a esa persona, lo que tú como director quieres mostrar, lo que no? ¿Qué imágenes vamos a mostrar? ¿Dónde vamos a grabar, no? Entonces, primero, obviamente, mesas de trabajo, ¿no? Buscamos referencias, cómo se puede contar. Hicimos como una escaleta o como un guión. Aunque en el documental casi no existe la figura del guión como en el de la ficción, es decir, en el que hay hasta diálogos, ¿no? En los que los actores están marcados todo lo que tienen que hacer. Hay unos directores que les gusta improvisar, pero generalmente todos los actores saben qué van a hacer cuando llegan a rodar. En el documental, ¿no? El documental es más orgánico, es más naturalista, es lo que pasa en el momento. Entonces, en este caso, queríamos hacer como un híbrido entre ambas, porque tenemos igual que en los dos minutos resumir esa película. Entonces, fue como eso, pues, todas las áreas, desde el fotógrafo, que es Daniel, Paul, que es el director, y el de la idea, yo como productor, y Fernanda, que también formó parte de la producción, todos aportábamos ideas desde lo que nosotros considerábamos que era lo ideal para poder contar correctamente la historia. Porque el cine, no solamente es que una historia sea interesante o buena, sino es que hay que hacerla interesante, ¿no? Porque ideas buenas podemos tener todos. El tema es cómo se muestra para que de verdad sea interesante. Entonces, en este caso, decidimos, como les dije, hacer ese pequeño guión. Y nada, nos fuimos a rodar a esta casa. Obviamente, es un tema muy delicado. Entonces, la forma de tratarlo con estos dolientes fue muy cuidadosa, ¿no? Todo era con mucha cautela, sobre todo era su casa, su cuarto, sus cosas. Entonces, fue una experiencia, la verdad, no sé qué palabra podía describirla, pero fue fuerte, ¿no? Imagínate, si a ti, por ejemplo, te conmovió verlo, imagínate nosotros hacerlo y escuchar, y escuchar todas las historias que ellos nos contaban, todos los documentos que me mostraba la familia. Entonces, fue una experiencia, de verdad, muy enriquecedora. Hacer cine, de verdad, te cambia la vida, ¿sabes? Te mueve un montón. Y, bueno, pues, lo logramos hacer. Nos inscribimos al concurso. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa por allá, porque son tan exigentes que yo dije, bueno, vamos a ver, porque es muy difícil quedar en ese festival. Efectivamente, hace como tres semanas que salió la selección oficial, salieron nueve seleccionados, entre esos el nuestro. Éramos el único de San Cristóbal. Habían de Caracas, de Mérida, de Maracay, de Valencia. Creo que uno de Bolívar también, de Coro. O sea, había como que pequeñas historias de todas partes de Venezuela, ¿no? Y, obviamente, un jurado calificador que, digamos, tiene toda la experiencia, ¿no? Por supuesto, pudo visualizar las películas. Entonces, se proyectaron en la Cinemateca de Caracas, a sala llena. Eso nos llenó mucho de emoción, porque la vieron toda una sala completa de cine. Pudo haber esta pequeña historia. Y el jurado pudo evaluarla. Y pudo, digamos que en conjunto, estuvieron de acuerdo de que era el mejor micro. Que me gustaría leerles cortamente la justificación del jurado. ¿Por qué ellos consideran que fue el mejor? Dice Emanuel. Del director Paula Armando Mendoza, acreedor del premio Mejor Microdoc, conjuga de manera efectiva y armónica los elementos narrativos y el testimonio personal para abordar la línea temática del concurso, Los Fantasmas, valiéndose de una estructura dramática sustentada en la personalización del doloroso caso de un desaparecido. Logra involucrar al espectador en esta denuncia que nos llama a reflexionar sobre la silenciosa realidad de las desapariciones forzadas en la frontera colombo-venezolana. Esa fue la justificación. Nos ganamos, bueno, una estatuilla. Hay unos premios por allí también. Unos micrófonos, unas luces. Entonces, bueno, más allá de los premios que por supuesto uno los agradece, es el reconocimiento de esas personas que también tienen tanta experiencia. Algunos equipos del jurado son referencia mía. Me encantan sus películas. Quisiera en algún momento trabajar con ellos y que ellos hayan visto nuestro trabajo y les haya gustado tanto. Nos llena muchísimo de emoción y nos da como que ese empujoncito de no, si estamos haciendo las cosas bien, si se pueden hacer las cosas bien, con mucho trabajo. Y bueno, da mucho orgullo llevar un poquito a esta frontera tan difícil, ¿no? Los problemas que tenemos aquí a Caracas que a veces, como estamos en la periferia, como que por allá, bueno, por allá mitad Colombia, mitad Venezuela. Ellos no saben, ¿sabes? Nos ven como el patio trasero de Venezuela. Cuando no es así, en realidad, desde acá hay muchas cosas por contar. Tantas situaciones. Hay tantas situaciones. Entonces, nada, nos llena muchísimo de orgullo que una historia de Chaki haya ganado el concurso. Sí, felicitaciones para todo ese gran equipo. Porque, como tú lo decías hace rato, no es fácil, tampoco es difícil, pero ese gran equipo unido logra estas cosas y muchas más. Que estoy seguro que van a lograr. Porque esto va a ser, como dice, la alegría para ustedes para continuar en nuevas producciones. Igual les comento a las personas que quieran verlo, porque yo sé que seguro es uno por ahí dirá, no, ¿dónde está? Quiero verlo este sábado que viene, no recuerdo la fecha, me disculpen, el sábado, este sábado de esta semana, en la librería Púrpura, allí en la popita, vamos a hacer una proyección especial de documentales hechos en la frontera. Vamos a proyectar el jarrón de Baviera, vamos a proyectar un corto que hicimos en Cúcuta, también, que también habla sobre la frontera, porque también si te das cuenta, el de Otilie habla sobre la frontera implícitamente. de ese movimiento de allá, de aquí, de lo que pasaba allá, o lo que estaba pasando. Exactamente. Y, por supuesto, Emanuel, también lo vamos a proyectar, así que todas las personas que quieran verlo, que quieran conocer nuestro trabajo, estén invitadísimos a este evento, en la librería Púrpura, a las seis de la tarde, el sábado. Primero. El sábado primero. Primero de abril. Sábado primero de abril, vamos a las seis de la tarde. Sí. Vamos a tener allí una pequeña muestra de cine documental hecho en la frontera, para que asistan. Nosotros yo creo que te escuchamos hablar con esa pasión, esa emoción, con esa, bueno, esa mezcla allí de emociones y sensaciones que te hacen dar el todo por el todo por un trabajo tan bonito. Yo creo que aquí vale más ese esfuerzo y ese reconocimiento que se está haciendo y maravilloso el hecho de que, bueno, nuestro estado Táchira haya sido nombrado, haya sido tomado en cuenta y además haya pues salido seleccionado, haya salido ganador, yo creo que ese es el mejor premio para ustedes como equipo de esta casa audiovisual, el grito, de verdad. Sí, así es. Nosotros pues nos sentimos también orgullosos, ¿no? De que eso se esté dando en nuestro estado Táchira. Yo creo que en este momento y bueno, después de la situación de la pandemia que nos hizo mostrar que sí tenemos virtudes, que sí tenemos un montón de habilidades que había que sacarlas, que había que descubrirlas y ponerlas a funcionar y sacarlas adelante, pues a mucha gente le ha servido y nos hemos dado cuenta de que, conchale, estamos hechos de muchas cosas buenas, tenemos mucho que dar y esto es muestra de un trabajo excelente, maravilloso, que ustedes han estado allí con constancia, con disciplina, pasando muchas cosas, tal vez que... Claro, sí, sí, de verdad, no me lo han preguntado, pero hay muchas personas que nos han cerrado las puertas, o sea, eso no hay que negarlo, ¿no? Y yo creo que en realidad no hay que esperar, eso también lo digo a las personas que quieren hacer sí o quieren hacer algo parecido, no esperar la aprobación o al menos el 100% de la aprobación de la gente porque eso no lo va a ver, mucho menos aquí porque a nosotros realmente nos han tratado, no sé, hasta de locos, estos chamos intentando hacer y que películas aquí, ¿no? Que de eso no van a vivir, ¿sabes? Igual hay gente que ha sido en realidad muy fuerte también, o sea, estamos perdiendo el tiempo, eso no importa, la gente tiene hambre, necesitamos comercio, ¿no? Cosas así que, por supuesto es importante, pero yo creo que, como les dije al principio, si está la necesidad de contar, o sea, en cualquier parte del mundo lo vamos a hacer, estamos aquí, estamos en China, donde sea, vamos a contar historias porque eso es lo que nos llena en realidad, eso es lo que me da vida, yo, o sea, digamos que eso es como mi verdad, mi principal alimento del alma, definitivamente así. Sí, bueno y cada, como tú lo decías, cada una tiene un mensaje, por lo menos diosa, Fátima, y... Feliz año. Feliz año, feliz año también. Sí, ¿qué te parecieron? Me parecieron excelentes, felicitaciones a todos, de hecho que veía al niñito, uno de los más pequeños que estaba jugando con pólvora, y yo decía, bueno, este chamo cuando crezca va a ser un... Él es un actorazo, no, él ya es un actor. Ya es, ya lo es exactamente. Increíble, increíble, y eso es muy difícil trabajar con niños porque... porque es que, wow, tener la atención de un niño por más de una hora o que hagan lo que tú digas o que se quede quieto, eso es muy complicado. Yo digo que siempre se dice por ahí que trabajar en un rodaje con niños y con animales es muy difícil, porque es que ellos no van a hacer siempre lo que tú digas, entonces tenerlos controlados y felices es muy difícil, excepto si el niño es actor. Sí, bueno, yo veía algo cuando él estaba como desesperado porque su amigo estaba adentro en la parte después que él silba, después que él silba y desesperado cuando empezó a ver la explosión y todo eso y bricaba para un lado y para otro y era que esto específicamente era para un niño o era específicamente para él, pero era como para él porque de verdad definitivamente. O sea, cuando Daniel escribió el guión yo creo que él ya sabía que él iba a ser. ya tenía. Bueno, en realidad no, al principio cuando se escribió la historia el director tenía la idea de que estos niños fueron más actores naturales de la calle, ¿no? Como esos chambitos que vemos por ahí, ¿no? Como hicimos casting, fuimos a ver todas las calles, todos los niños, incluso buscamos unos niños que veían por allí, les hicimos el casting, pero nunca se concretó nada, era muy difícil por los papás, por bueno, pero entonces decidimos hacerlo con actores profesionales en este caso porque en este corto en especial, bueno, Iliana por supuesto que tiene una gran experiencia en la actuación, pero los otros dos niños también, tienen experiencia, el niño se llama, ay, me olvidé el nombre ahora, bueno, el niño morenito, Manuel, Manuel, sus papás son músicos, sus papás músicos, tiene una banda de música, él ha actuado para comerciales de televisión, para videoclips, entonces ella tiene como, sabes, como esa naturalidad frente a la cámara que a veces es muy difícil lograrlo en los niños, entonces con él, él no es el trabajo más fácil, la verdad. Bueno, yo creo que la manera para que un niño participe de la mejor forma en esto es enamorarlo, enamorarlo con lo que tú le quieres presentar, con lo que quieres que haga, que el niño le guste, que le guste, que le guste, que le encante, que quiera estar en esto, y bueno, lo digo por experiencia propia porque trabajo con niños y sé que cuando a ellos les encanta algo, allí los vas a tener insistiendo, trabajando, motivados, y más bien ellos te motivan, te dicen cuándo es que lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de verdad que, bueno, es gratificante el hecho de que también se tomen en cuenta los pequeños, porque ellos tienen mucho todavía que dar. Yo quisiera saber alguna anécdota por allí que tengas acerca de todo este trabajo que vienes haciendo, algo por allí importante que nos quieras contar, porque bueno, ya casi estamos finalizando. A ver, una anécdota, ah bueno, una anécdota que igual no es una anécdota feliz, pero se me en todo hay que contarlo, nosotros en el rodaje de Feliz Año, si viste que fue en una calle, esa calle la trancamos en Pueblo Nuevo, no sé si la reconociste, esa calle la cerramos y justo fue en el 2018 que rodamos ese corto y recuerdo que en ese momento fue el peor momento para la gasolina, para la comida, para todo y recuerdo que en ese rodaje como queda ahí como una calle arriba de la avenida Los Agustinos, tuvimos, o sea, había una cola de gasolina en ese momento allá abajo, pero entonces como nosotros trancamos la calle de arriba y la calle, o sea, la calle completa y la calle de abajo, o sea, la calle, la esquina daba con la avenida, no sé qué pasó, la gente de la cola como que aprovechó, digamos, el bochinche y ellos dijeron, bueno, ellos están trancando, vamos a trancar todo, entonces trancaron absolutamente toda la avenida de Los Agustinos como por una hora, protestaron, gritaron, bueno, ¿qué les puedo decir? eso fue, tuvimos que parar el rodaje una hora de retraso, yo estaba, que me volvía loco porque cada minuto que se pierde en un rodaje es tétrico, sobre todo si es un rodaje en el exterior en el que tú dependes de luz natural, del sol, entonces, de verdad que ese momento yo lo que pensaba era Dios mío, hacer cine aquí, hacer, o sea, paciencia por favor porque es que, o sea, se te sale a ti, hay cosas aquí, hacer cine aquí que no puedes controlar, ¿no? que en otro país va a ser muy fácil, vamos a conseguir gasolina, vamos a conseguir esto, bueno, ahorita quizás que es mucho más fácil, pero en ese momento yo recuerdo que hasta la alimentación era tan, tan compleja, conseguir un transporte para que nos llevaran la comida o conseguir un, incluso, hay una anécdota también en ese corto que al final ella usa gasolina, que recuerdo que esa gasolina se hizo como con agua y aceite y como una pintura, la directora de arte lo hizo y mientras ella estaba haciendo la gasolina falsa yo estaba como un loco buscando gasolina para poder mover al equipo, entonces era como una distopía, ¿sabes? como que aquí en esta ficción, en este corto estamos haciendo gasolina y yo por otro lado buscando como el loco porque no hay por ningún lado, pero bueno, digamos que uno también se forma de esas cositas que van pasando. son experiencias que pueden crecer y mejorar y madurar. Exacto. Bueno, fíjate, cuando tú me preguntaste que si reconocí la calle, sí, y otra, bueno, la de Diosa, no reconocí, fue, bueno, un edificio, la parte de arriba ¿no reconociste cuál es? No, ahí sí no reconocí. ese es el edificio de residencias del parque, enfrente se ve incluso la parte de arriba del centro comercial del este y el cumbre jandina se ve como en el fondo. Pues casi, casi cuando estaba allá en la parte, o sea, donde hicieron la, donde se ve el ventanal, una amiga de nosotros, Bárbara, por cierto, yo dije, mira, esto se parece como si lo hubieran hecho en la casa, en el apartamento, Barbarita, porque se ve como así la vista, pero estaba dudoso porque estaba dudoso y en ese edificio. Sí, esa es de Lunares, Casa Flamenca, que es una escuela de flamenco que si rodamos una escena, ese corto rodamos, fueron cinco locaciones diferentes, imagínate, y digo eso porque es que en un rodaje de ficción tener distintas locaciones te aumenta muchísimo el trabajo, no es lo mismo tener tres días de rodaje en un solo lugar, todo controlado, como en Feliz Año, una misma casa siempre, a tener cinco locaciones, mover treinta personas para allá, para acá, entonces toda esa logística en Diosa, por ejemplo, te hice cuenta que eran muchas locaciones, incluso al final que era el antiguo Bar Filos, que duramos todo un día rodando esa escena porque era un baile de flamenco en vivo, fue muy complejo, rodamos en el Metropolitano, rodamos en Palo Gordo, rodamos allí en el Residencias del Parque, entonces, igual te voy a pasar a ti los enlaces para que los veas, para que veas el trabajo. Bueno, por allí Daniel también nos hizo llegar un material, él pues nos hizo llegar todo y bueno, agradecidos con Daniel también que hizo el enlace con ustedes para bueno, para poder tenerte aquí, de verdad, súper agradecidos que hayas compartido con nosotros estas cosas tan bonitas y cosas que tal vez este, bueno, la comunidad no lo sabe, la gente no sabe que tenemos tanto talento aquí, estas producciones, estas cosas maravillosas que hay que rescatar, resaltar y darles el valor que se merecen, de verdad, que felicitaciones y bueno, aquí están, siguen las puertas abiertas de la Nación y de tu programa sin límite para que puedas promocionar todo este trabajo maravilloso. Gracias. Bueno, gracias a ti, de verdad que nos despedimos y agradeciendo a todo ese gran equipo que te acompaña. Quien se despide por aquí, Freya Micaela con certificado de locución 58810 de la UCB. Y por aquí se despide Livia Mendes, certificado de locución 58847 de la UCB. Siempre dispuestos a traerles todo lo bueno, lo bonito y lo positivo. Será hasta la próxima. Gracias.